¿Se acuerdan cuando empezó Don Aldo en los chistes, en los shows? Está bien, Delgado. ¿Qué le panzó? Ah, pues que dos años no pasan en balde, compadre. Tengo 30 años de no hacer ejercicio y ahora que fui con el doctor, me dijo, primero dieta, necesitas bajar 15 kilos, de perdido, 15 kilos. Y luego empezar a caminar, nada más caminar yo creo que una media hora diaria y ya de aquí unos seis meses más. Cris, era campeón de atletismo, era campeón de atletismo, Don Aldo. Sí, 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 sí. No podía hacer ejercicio y no más tranquila. ¿Sabías que yo soy campeón de natación? No, no, no sabía, compadre. Todo, en todo, en pecho, dorso, bíceps, contrabíceps y hasta en todo. Mariposa también. Ah, mariposa es especial Hidalgo, tú bien sabes. Sí, no. Mariposón yo creo. Mariposa, así era, así era con todo el agua, así era, aguanta que así era. Rápido, de volada. Hasta que a las cinco de la mañana de paro, tú ya has visto a las cinco de la mañana de paro. Sí, siempre me ha tocado verte aquí. O sea, son diez kilómetros, compadre, ahí doy vuelta. ¿Cuánto haces en diez kilómetros? Son treinta y cinco minutos, es lo que hago, cuarenta cuando mucho, cuando me paro a tirar el agua. Yo todos los días voy al cerro, papá, voy y vengo, todos los días. ¿Sabías que también soy campeón? ¿Campeón? ¿No sabías? No, no sabía, no. Para de puro primer lugar, compadre, yo. Oye, no, pues se anda con todo, este gil. Oye, amiga, ¿y ustedes siempre qué onda? ¿Sí salieron de viaje? Ay, no, amiga, no, no fuimos de viaje para nada, porque pues ya ves con esto lo que todo lo que está pasando, entonces pues sales, pues batalló con el dinero y ya ves que empiezas desde el año y él buscando trabajo, trabajo y por eso no nos pudimos ir de vacaciones. ¿Se entiende? Por el dinero, por eso. No, taca ni por eso. Yo fui a Dubái, de hecho, fui a Dubái esa semana pasada, tuve quince días en Dubái y luego fuimos allá a la Isla de Marías. Yo pagué todo, quince personas torneados, yo le puse ahí a todos, órale, ropa nueva, todo por una huella que fuimos. ¿Te llevaste a la suegra también? También, yo le pagué todo, a la suegra, a la abuela, a mi vieja, a todos, a los niños, yo les pagué todo. No, pues qué bueno que se está yendo bien, no, qué bueno, muy bien. No, pues fíjate que yo voy a pintar la escalera, todo lo de la casa. ¿Ah, sí? Sí, compré una pintura ahí en un mercado, pero este, no sé cómo. Sí, pregúntame a mí, compadre, yo sé de eso. Ah, tú también. Yo sé pintar, compadre. ¿De qué material es la...? A ver, a ver, a ver. ¿Qué usas para pintar? O sea, ¿cómo pintarías una escalera? Dime cómo la pintarías. ¿De qué? ¿Es de metal? Sí, es de metal. Mira, primero, yo, yo en la casa, yo le puse primero un remover de pintura. ¿Ok, Aldo? Y luego una estopa, empecé a reflejar, a tallar, con un cepillo de alambre. Así lo hice yo. Después yo le metí un fondo. Ah, ok. Dependiendo con lo que le puse a pintar, porque yo sí sé cuál, ¿verdad? Gris o el color rojo, el que tú quieras. Y luego ya le metí una pintura acá, bicapa. ¿Verdad? Ajá. Y último la pulí. Yo la pulí solito, yo, todo lo hice yo. ¿Eh? ¿Cómo tiempo? ¿Qué será? ¿Quince minutos? Cuatro pisos, la escalera. Yo me la vendí de volada. No, no, yo solo la hice, yo solito. Toda la escalera, compadre, en quince minutos. Sí. ¿Tú solo? Sí, con pura pistola. ¿Eh? Ah, no, pues yo la voy a pintar con brocha. Déjame, compadre. ¿Cómo estás? Eh, yo te la pinto. No, yo te la pinto, no pasa nada. Ah, entonces, lunes. Sí, yo te la pinto. Ah, pues si le sabe, ponte de acuerdo con él. Sí, pero el lunes hace, ok. Bueno, maestro, oiga, le quería hacer una pregunta, Marcelo. El círculo de Sol Mayor. Ah, ¿verdad? Ahí estás en Sol Mayor. Ajá, ¿y luego qué seguía? Ya, pregúntale a Gil. Ah, ¿también sabes de música Gil? No, no, eso no le sé. A ver, dime. Ah, pues a ver, ¿con qué sigue? A ver, güey, pues tú, andas de sangrón. Tú lo sabes a todo, pues dile qué tono sigue. A ver, ¿qué sigue, compadre? A ver, a ver, ¿qué sigue? A ver, a ver quién le vas a responder. ¿O te la dejo de tarea o qué? No, pero dame chances, dame chances. Para mañana, para las cinco de la mañana, tú te la pinto. Ah, no te la pinto. Eh, todas las escalas, te lo voy a decir. Todas las escalas. Dos menor, dos mayor, todos. Dos de mis pasos así. Eh, ok, también lo tengo. O sea, eh, yo sé todo, compadre. ¿Sí o no? Ah, no puedo ser. Mensaje importante para toda la comunidad. Bueno, para Gil Rodríguez. Todos tenemos, pensar que todos tenemos un amigo así. Que no cabe en ningún lado. Que él sabe todo. El yo-yo. Vamos a decirle el yo-yo. El yo-yo. El yo-yo. El yo-yo. El yo-yo. Mejor que yo dé el mensaje, ¿no? A ver, dale mensaje. No te sé. A ver, dale mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!